Bueno gente, hoy es martes y voy camino a San José, primero voy a San José a recoger a mi novio y después voy para Grecia. Disculpen el ruido, pero es que no quiero apagar la moto porque ya tuve un problema en la gasolinera. La apague y no me quiso encender, tuve que darle varias veces con el pedal y me costó mucho, entonces por eso no la quiero apagar, pero sí, el día de hoy la misión es esa, voy para San José a recoger a mi novio y después voy para Grecia y de ahí ya me vengo de nuevo por Apuntarenos, ahorita estoy en Caldera y pues vamos a ver qué parte. Bueno gente, ya llegamos pues, estamos en San José, estoy afuera del tren. Trabajo de mi novia, ella trabaja aquí en las oficinas administrativas del ICE y estoy esperando nada más que ella llegue, llegué temprano, de hecho tenía que estar a la una y media, casi a las dos y estoy a la una y veinte, entonces nada más estoy esperando a que ella llegue y de aquí nos vamos directo a Grecia a ver el salón donde nos vamos a casar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!